Cuando te conocí El corazón te diste Quiero saber las causas ¿Por qué me aborresiste? Quiero saber las causas ¿Por qué me abandonaste? Tu ingrato corazón De mí lo separaste En un sueño divino Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste De tu amor separado Música ¿De qué me sirve ver Tu cama entre las flores? Para mí son los celos Para otros los amores Música Yo sé que te has creído De las adulaciones Yo sé que te aconseja Que tú a mí me abandones Música Aquellos que se amaron Fueron dos corazones Los que se abandonaron Por las adulaciones Adiós Conchita hermosa Perlita de rubí Adiós Adiós Porque hoy me voy A separar de ti Adiós Música Música Música